Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me acaba de llegar este paquete de tienda mía y como les decía, les debía un unboxing. Entonces, en este caso vamos a abrirlo, ¿ok? Espero que no corte el juego. Sí, porque lo que ha llegado es, como verán en el título del video, ¿no? Es este... un juego, ¿ok? He comprado un juego. Vamos a ver si puedo abrirlo con una mano, a ver si todo es posible. Todo es posible en este mundo. Sí, todo es posible. A ver, sí, 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 sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Ok, hoy día me ha venido a salvar... me ha venido a salvar Lady Hybrid. Oh, bueno, no se me ocurre otra cosa. Pero bueno, me ha venido a salvar hoy día. Ah, sí, aquí puedo servir dos manos, sí. Sí. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. Ahora me estafan, ¿no? Ojalá que no, de verdad. Porque es la primera que compro por acá. Ah, mira, qué bonito. La carita de Amazon. Qué genial. A ver. Con fe, pues. Veamos. Si tengo suerte o tengo mala suerte. Bla, bla, bla. Tienda mía. Uy, no. Sí, sí tuve suerte. Sí, sí es. Watch Dogs Legion. Steelbook. Ajá. Vamos a ver si es cierto o tanta verdad. Ah, está selladito. Muy bien. Está selladito, selladito. Entonces, vamos a abrirlo. Solamente es para jalarlo. A ver. Un saludo especial para todos los que me están viendo. Para mis dos viewers de siempre. A ver. Vamos a abrir esto. Soltarlo y... Tarararán. Tarararán. También está pegado abajo. No me he dado cuenta. Listo. Ya está. Gentilmente. Ya está. Ajá. A ver. Watch Dogs Legion. Ok. Welcome to the Resistance. Ok. Atrás la bandera. De metal plastificado. Muy bien. Steelbook. Y a ver, a ver, a ver. Con cuidado más por los códigos. Sí. Vienen códigos. Acá viene tu certificado nacimiento. Y... ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el juego. Watch Dogs Legion. Que asumo que... Por lo que veo, simplemente es la versión estándar. Pero vendrá todo lo que está relacionado con los códigos adentro. Bueno. Igual, le tengo que hacer un análisis al juego. Le tengo que hacer un análisis al título. Y de dos tipos. Ok. Va a ser un debería jugar. No les voy a contar todo. Y algunos detalles o aspectos técnicos. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que se encuentren muy bien. Y ya saben. Tienda Mía sí trae todo sin ningún problema. A ver si tenemos suerte. Y nos ganamos el sorteo que están realizando. Cuídense. Chao, chao.